Quiero y quiero mi gente Aquí estamos haciendo un video nuevo Aquí en el canal de Relium Music Esta vez estamos acompañando a un camarada Paul, mi compas se dedica a grabar videos Y aparte toca en un grupo Que se llama Los de la Corona Le invitó a salir actuando En su video oficial Aquí está toda la plebada equipada pero no se alarmen Todo es pura De utilería Pero muy 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 chingón, se mira muy real todo la verdad Está bien chingón Aquí estamos aquí en Culiacán Siempre me toca pasar por aquí por afuera Pero nunca había entrado Y está muy grande aquí el espacio Quien sabe que sería aquí, pero está muy muy grande Ahí viene el compas Paul Allá viene el viejo Y el compas Mono A ver que Ahí viene toda la plebada por aquel lado Vamos a ver que es lo que van a hacer por acá Ya vamos a empezar a subir más videos Ya más seguido de todo Igual de música Y videos así de De contorreo De todo De todo lo que siempre hemos Andado haciendo Saludos de Juan Vamos grabando Grabación en la corretilla de la corona Como plebones Como plebones Una plebada inequipada Saludos a Juan ¿Qué estás haciendo? Platica la raza Y ya nos metimos A la silla Muy bien equipado ¿Listos? Saludos Saludos Aquí que era Juan Este terreno El rastro El rastro El rastro Creo que ha sido cuartel ¿También? Toda mi vida paso por aquí Pero no sé ¿Qué es aquí? De todo ha sido Está muy grande esta onda Baja Esta la raza Mi compa Nosotros podemos avanzar Igual Dos acá O uno Uno aquí Este loco Ya está arriba Y otro por allá Por el fondo Entonces Porque hay que cuidarnos De la muerte también sea inconveniente cada quien se activó a empezar la labor somos gente nación sin comparación a la orden del jefe para no dar nada con la venta de los corridos originales llegados 7 de la red así como hace un video oficial con hotelería 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 vamos a repetirlo nada de malo por favor venga vamos a repetirlo vamos a repetirlo